Por fin, después de 15 rondas de votaciones, ya tienen Speaker of the House, lo hemos venido diciendo. Pero mira, Hugo, pasó una situación muy importante que seguramente le dará la vuelta al mundo. Kevin McCarthy ya nada más necesitaba un solo voto, necesitaba 218 votos. Ese señor que ves de gris con el que está discutiendo, Kevin McCarthy, es un congresista de la Florida que se resistía a votar por él. Parece ser que lo agredieron, lo coaccionaron. Es del Freedom Caucus que dijo Never Kevin, porque dice que el republicano Kevin McCarthy parecía más demócrata que republicano. El que llegara primero a los 218 votos sería el líder, el Speaker of the House. Prácticamente, le sacaron el voto a empujones, a legatos, amenazas, intimidaciones, pero el señor no daba su brazo a torcer. Originalmente eran 20 disidentes. Se tuvo que prolongar hasta 15 votaciones para que por fin Kevin McCarthy pudiera convertirse como líder del Partido Republicano, que es la facción mayoritaria en la Cámara de Representantes, en el Speaker of the House o presidente de la Cámara. Ya desesperado, después de cuatro días, desesperado porque ese voto que le faltaba. Mira, mira eso, ¿ves? Voy a regresar un poco a la Cámara y observen en la parte de la... Este señor, a este señor de corbata naranja. Ve cómo lo tienen que agarrar porque empezó a insultar, a gritar. Y esto le va a dar la vuelta al mundo porque en la democracia del mundo llamado Estados Unidos, ese que va y coacciona y coerciona, se dio entre republicanos, además, pues una votación con coerción incluida para que el último que tenía posibilidades de votar por el líder para convertirlo en presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del Congreso, sin el cual, sin este nombramiento, no se podría nombrar a comisiones, no se podría nombrar a presidente de comisiones, más importante aún. Formalmente no se le podía tomar juramento a ninguno de los 435 congresistas. Ya estaban hartos, cansados, 15 votaciones, cuatro días tardaron para elegirlo. Y cabe señalar, para que la gente tome nota de esto, que desde hace 100 años, 1923, la mayoría parlamentaria siempre había elegido al presidente de la Cámara en la primera votación. Esta vez fue la quinta en la historia de todos Estados Unidos que más rondas exigió. Las cuatro primeras se llevaron a cabo en el siglo XIX y no se llegaba a la votación número 14 desde hace 164 años, en 1859, antes de la guerra civil. Tomen en cuenta ese dato. McCarthy prácticamente tuvo que ceder en 99% de las exigencias de este grupo rebelde de ultras vinculados a Donald J. Trump, que no reconocía la victoria de Biden. Y entre esas concesiones es no investigar lo que ocurrió exactamente hace dos años en la Cámara de Representantes en el Congreso. Y ahí ve cómo lo están coaccionando, cómo todo mundo lo está, pues literal, presionando para que por fin Gaetz, Gaetz, representante de la Florida, diera el voto que le permitiera alcanzar al nuevo Speaker of the House la diputación presidencial. Entonces, prácticamente cualquier miembro de la Cámara puede instar una moción de censura para destituir al Speaker of the House, lo que va a debilitar su posición. Además, lo conminaron a que se diera que no va a abrir una comisión investidora de Donald Trump en contra de Donald Trump. Y bueno, también van a tratar de evitar sacar proyectos de ley en menos de 72 horas para evitar las leyes express. Kevin McCarthy, después de 164 años, de pensar que tenía segura la votación, gracias a que Gaetz, este señor que estamos viendo aquí en pantalla, en la parte, digamos, izquierda de la pantalla, decía, never Kevin, pero sus propios compañeros estuvieron detrás de él, detrás de él, uno incluso a punto de golpearlo, y haciéndole cualquier cantidad de ofertas para que se diera, vemos al lado derecho de la pantalla a Kevin McCarthy, furioso, nervioso, ansioso, porque después de 15 rondas de votaciones no obtenía lo que quería, hasta que por fin este señor Gaetz votó presente y por fin se alzó con la victoria, una victoria pírrica que nos deja ver, pues, que la guerra civil institucional en Estados Unidos no solamente es entre republicanos y demócratas, sino ahora al interior de los republicanos. Y ojo, Hugo, ojo, Donald Trump tuvo que interceder por Kevin McCarthy para que al final estos ultra republicanos del Freedom Caucus le dijeran sí a Kevin McCarthy. Esto acaba de pasar literalmente, Hugo. Gaetz sale en un documental de un comediante estadounidense en donde comete un error y dice, uy, creo que lo dije en cámara, medio loco, pero más allá de eso, también interesante que el candidato demócrata tuvo 212 votos y el Speaker of the House tiene 216, o sea, por cuatro votos superó a los demócratas en el sentido de que los demócratas tienen mucho poder realmente dentro del Senado. Es que todos los demócratas en la Cámara de Representantes votaron al unísono, es decir, todos se alinearon por su líder, pero los republicanos 20 al final de los 222 votos oscurules que tuvieron, 20 que son del Freedom Caucus, le negaban su voto y fue conquistando de 6, 5, 7, 9, 10, 11, hasta que al final, en la decimoquinta ronda de votaciones, así de foto finish, logró sacarle, pero ya viste, a insultos, a patadas, a tirones con amenazas, y ya de hecho, mi querido Hugo, ya entrados en copas, Joaquín Castro, congresista mexicano-americano o congresista mexicano-estadounidense, demócrata, dice lo siguiente, como aparece aquí en la pantalla. Alguien necesita verificar a Matt Gaetz para ver si votará bajo coacción. Fue atacado y aparentemente amenazado con violencia física por otro congresista republicano por resistirse a McCarthy. Dice Joaquín Castro, congresista republicano, digo, demócrata, Matt Gaetz fue amenazado físicamente por el presidente de su Comité de Servicios Armados, Mike Rogers, de Alabama. Ahora él y los otros reticentes han cambiado sus votos para elegir a McCarthy. O sea, esto se pone súper interesante, pues, porque pasaron de ser villanos, los ultras, a ser víctimas de un sistema que les sacó la votación a patadas y tirones, Hugo. Y veamos cuáles eran los resultados de esas negociaciones y qué era lo que pedía Gaetz para poder dar el voto, porque de lo que yo tenía entendido de estos 20 republicanos, muchos de ellos están por la investigación de ese 1.7 trillions de dólares que se aprobaron en la noche de gallos, entre amaneceres y gallos, para el presupuesto del gobierno federal y de allí se van como 300 millones o más. Creo que son 2.000 millones para la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Y este grupo ya no quería apoyarlo a Zelensky, una. Y la otra, el juicio político contra, como ellos le llaman, impeachment a Biden por los escándalos de su hijo y de ellos en general, como familia. Si no se dan en estos dos años ese dicho juicio o por lo menos una investigación al presidente de los Estados Unidos, del Ejecutivo, entonces vimos quién tuvo que ceder. Y si en el caso este señor McCarthy tiene en la agenda llevar a juicio o a que por lo menos responda preguntas al presidente Biden, entonces entenderemos que los republicanos siguen la agenda republicana y también que se investigue y se analice el presupuesto que tiene muchos espacios vacíos, muchos, o sea, hay presupuesto gigantesco para tonterías y en verdad hay mucha corrupción en esa aprobación de presupuesto inflado del gobierno federal y por último yo creo que Biden definitivamente si termina el gobierno realmente debemos decir que existe un poder bajo la sombra casi o sea, gigantesco de demócrata gobernando prácticamente todos los Estados Unidos en una democracia que como yo siempre digo es débil porque si tienes dos partidos que son casi la misma moneda no tienes realmente no estás dándole a la sociedad civil alternativas, ¿no? Y se quejan los estadounidenses de otros países que supuestamente tienen democracias débiles y en otros países tienes 8, 10, 12 partidos o cualquier grupo humano puede dedicarse a recoger firmas y poder sacar su grupo político en el caso de Estados Unidos es casi imposible y ellos dicen que tienen democracia, ¿no? Cuando entre panas y amigos entre estos senadores que son a veces vitalicios eligen presidentes, eligen entre ellos y manejan de forma turbulenta un país que se dice ser un ejemplo de democracia pero con dos partidos que se reparten el poder cada cierto tiempo eso no es democracia, ¿no? Al menos, al menos, ahí sí debo decir en nuestras naciones donde a veces tenemos 10, 12 partidos donde la gente tiene que elegir de distintas tendencias ideológicas eso es positivo, ¿no? Eso me parece un poco más cercano a darle oportunidades a la sociedad a que tenga opciones y en Estados Unidos no se da eso y en Estados Unidos tienes estos personajes que incluso a veces son en algunas campañas son demócratas y en otras campañas en otras elecciones son republicanos caso en particular Donald J. Trump que fue demócrata por un tiempo y después se pasó al lado republicano entonces ¿de qué estamos hablando? ¿no? Pero si no hay juicio político todos estos 11 días fueron simplemente para prohibir e impedir que los Biden y su gran mafia sean tocados si realmente no se da el juicio queremos decir que la mafia es hiper poderosa y que se ha tomado todos los poderes en Estados Unidos veamos cómo se da estos dos años Oye Hugo pues hay otro enfoque que dice que gracias a esto podemos darnos cuenta que Estados Unidos sí respeta la democracia y que pueden tener una tensión fuerte pero que al final el fortalecimiento institucional permite que puedan disentir pero arreglarse finalmente institucionalmente aunque la imagen dice más que mil palabras y terminaron coaccionando a Gaetz justamente por ese voto que faltaba y hay quien dice lo contrario de lo que tú afirmas que al contrario estos 20 ultras resistieron para torcerle el brazo a Kevin McCarthy para que se volviera Donald Trump intocable por ese cuasi golpe de estado que dio el 6 de enero del 2021 pero solo el tiempo nos lo dirá mi querido Hugo es